Verlanders, otra semana más de trabajo, seguimos avanzando con el techo, ya veis el jefe arriba que ya estamos preparando la furgo para cortar y ahora os voy a enseñar el techo que lo recojamos de pintura ayer, la verdad es que ha quedado muy bien tal y como yo quería y luego os voy a mostrar ya como estamos desmontando la parte interior para hoy si todo va bien hacer el corte del techo y empezar a ensamblar. Aquí tenéis el techo recién pintado, todo un color negro satinado con una imprimación bastante fuerte, bastante dura, para que al mínimo rayazo pues en principio no salte y la verdad es que el color ha quedado muy bien y ya veis que está bien terminado. Y ahora os voy a mostrar la furgo por dentro, como está el tema. A ver si lo veis un poco. Bueno, hemos quitado toda la parte delantera, lo que son asientos, tapizado del techo, aquí vamos a aislar con Kiflex y demás. Por ahora aquí estamos quitando los nervios, aunque este se va a montar otra vez, que es el de aquí del pilar B. y toda la parte trasera ya está todo sacado, digamos, los dos pilares que hay aquí, que no son estructurales, ya lo dije, todo el tema cableado y demás. Ahora lo que vamos a hacer es quitar los cables de la placa solar que entran por ahí y colchón y todo lo demás. Y vamos a preparar para hacer el corte. Así que vamos al lío. El jefe que no quiere salir. Mira qué mono de mecánico, de los buenos de antes, ¿ves? 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 Esto es un buen currante. Ya tenemos el techo bastante limpio, ya hemos quitado los cables de la placa solar y todo lo demás. Hemos ponido también lo que es el marco este para que esté limpio y hay que desengresarlo bien. Aquí es donde va a apoyar el nervio del techo y donde va toda la silicona. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el marco de refuerzo, el interior, para hacer unos agujeros que faltan, presentarlo bien, marcar bien el corte y acortar ya. Ya tengo el marco con todos los agujeros hechos, con todos los remaches puestos, ya presentado y acabo de marcar toda la línea que hay que cortar. O sea que se acerca el momento más tenso, podríamos decir. Aquí lo podéis ver, todo el marco de refuerzo de hierro está puesto, con todas estas cantoneras ya con sus tornillos puestos aquí también. Estos ahí, cada cantonera tiene una escuadra allí con tornillos y acabo de marcar toda la línea interior que es la que va a ser el corte del techo. Ahora vamos a sacar el marco y ya es el momento de cortar. todo el proceso de cortar. Solo nos queda este lado de aquí. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Música Bueno chavales, ya tenemos furgo de escapotada. Música Ya está. Ya está. Ya ves. Hemos sufrido un poco, pero ya tenemos el corte. Música 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 Acabamos de poner los cierres. A ver si los veis aquí. Uno está aquí en este lado y el otro aquí en el otro lado. O sea que en cada extremo hay uno. Música Y lo que acabamos de hacer es, aparte de ponerlos, hemos hecho este ángulo que es el que hace de cierre. Y al principio era, vamos a pegarlo con sica, con unos remaches y tal, pero lo que hemos hecho es que por la parte de arriba hay otra chapa y de esta manera con unos tornillos pasantes hace un sándwich. Aquí os lo puedo mostrar. Aquí os lo puedo mostrar. Esto es la tapa por la parte de arriba y aquí tenéis esta chapa que cruza de lado a lado con esos tornillos pasantes que van a ir pintados así con un capuchón de plástico o de goma. Y de esta manera aseguramos que no forzamos el panel sándwich al aplicar fuerza. Así que mejor asegurado. Y ahora por esta parte de dentro ya hemos rematado también toda esta zona que queda recta porque aquí va a ir otra chapa para hacer remate con el techo original. Este nervio original de la furgo ya está anclado, bien anclado y también pegado con sica en toda la chapa. O sea que de aquí ya veis que la chapa casi ni se mueve. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar la tapa. Vamos a quitar la tapa entera para hacer el enmoquetado de la tapa y hacer todo el anclaje ya de la base. Y por aquí ya tenemos las pinzas, ¿no? Nada. ... ... ... Ya está casi todo listo, ya tengo la tapa con el tapizado interior puesto Y aquí podéis ver que aquí sobra un poco, falta Aquí lo que va a ir es una chapa, digamos, que es donde va a ir el marco para la lona Lo podéis ver aquí más o menos Vale, aquí ya está el perfil también con los cierres del techo que van aquí Todo tapizado Arriba en la furgo ya están todos los agujeros puestos La barra esta del refuerzo ya está con la silicona también Aquí lo veis O sea que aquí ya está todo listo Los agujeros esos también Aquí es donde va atornillado lo que es la base Aquí y todo el alrededor Y ahora lo que hemos hecho es hacer el tema del toldo Que ya está puesto Están los agujeros aquí hechos ya Son esos de aquí Con sus soportes O sea que el toldo también ya está listo Y el del otro lado de la ducha también Tengo los agujeros hechos Y aquí con estos soportes Ahora lo que vamos a hacer El jefe está allí Vamos a coger ya la base La vamos a poner encima del techo Ya lista para atornillarla Y sellar todo con silicona O sea que ahora ya es el montaje Casi completo Luego cuando esté eso La base puesta con la silicona Vamos a dejar secar Y el siguiente paso ya será El tema de la luna Y los pistones Y no Han pasado ya unas tres semanas Aproximadamente Desde que cortamos el techo E hicimos la instalación Durante estas semanas Han pasado muchas cosas Tanto como en el techo En la furgoneta Como no sé si os dais cuenta Estoy en otro taller He hecho un traslado también De taller Y aquí estoy rematando Lo que es el techo Y poniendo a punto También toda esta parte del taller Lo que os voy a enseñar Es todo lo que he hecho en el techo Hasta ahora Cómo está el tema Y que algunas cosas Que me he dado cuenta Y qué es lo que vamos a hacer A partir de ahora El techo ya hace Pues esto Dos o tres semanas Que está montado Ya veis que Está probado con agua Porque además Ha llovido bastantes días El sellado de agua Bastante bien Estoy muy contento Pero bueno Sí que tengo Una pequeña filtración En la parte delantera Que es donde pega más el agua Pero bueno Esto lo voy a solucionar Y como podéis ver Estos cierres de aquí De la parte delantera Son nuevos Y esa barra de allí También Y ahora os voy a contar El por qué El tema es que La idea principal Era tener los cierres En la parte de dentro Porque de esta manera Pues no tienes que salir Ni hacer nada Pero cuál es el problema Esto quedó bastante bien Los cierres Hacían su función Pero al final Con el tema de Dilatación El tema de la calor Lo que es el panel sandwich Daba un poco de sí Entonces ¿Qué pasaba? Que los cierres Dejaban de hacer fuerza Por eso Puse esta barra aquí Para que En vez de hacer fuerza En el centro Del panel sandwich Hiciera la fuerza En el marco De la tapa Digamos ¿Vale? Pero no Me acaba de Convencer No me acaba de Funcionar del todo bien Porque El panel Con las dilataciones De la calor Y demás Pues No es bueno Hacer la fuerza En lo que es el panel sandwich Entonces ¿Qué hice? Instalar Estos cierres Directamente En el marco De esta manera Esto sí que no cede Queda mucho más duro Pero También tuvo Un problema Con este tipo De cierres Que os voy a enseñar Estos son los cierres Que he puesto A mejor A alguien Pues les suenan De algo Son de Capó De Jeep JK De un Grangler Son cierres De capó Que de serie Creo que van de goma Y estos Pues son todos De aluminio De aluminio Perdón La parte De los cierres Me he vuelto Loco Literalmente Para encontrar Un cierre En condiciones Que no sea El típico Chino Como el que llevo Dentro Pues de palanca De chapa Mal hecho Entonces encontré Estos El ángulo Me parecía Bastante bueno Los acabados También están muy bien Pero Lo que no me acaba De convencer Es que Estos cierres Llevan una pestaña De plástico Aquí Que lo que hace Es El cierre De seguridad No sé Si en el otro lado Lo vais a ver Lo enseño Lo veis allí Eso es un plástico Que lo que hace Es meterse Aquí En la parte interior ¿Por qué no me gusta? Pues porque Se va a romper O sea Ya se ha roto Una pieza de plástico Y entonces Lo que hice Es Instalar Este Este cierre de seguridad O sea Es un pasador Con muelle Y Lo que hice Pues nada Una vez instalados Los cierres Busqué la manera De hacer un cierre De seguridad Y que por supuesto Pues quede bien Y no se rompa Entonces Esto va muy bien Porque yo pongo el cierre ¿Veis? Aquí quedaría cerrado Pero no hace La palanca suficiente Para quedarse Quieto Entonces Esto Lo giras un poco Y acaba de encajar Entonces Ahora Ya está Y para abrir igual Tiramos un poco Del pasador A ver si se ve en la cámara Y Abrimos Cerramos igual Ponemos el pasador Y ya está puesto Esto Creo que es la mejor manera Porque No tienes ninguna Cadenita aquí suelta Ni con un pasador Suelto por ahí Ni nada Que lo puedes perder Así que estoy muy contento Con esto Me falta graduarlos Un poco más Pero bueno Muy contento Entonces ¿Qué más hemos hecho? Hemos puesto Estos perfiles Aeronáuticos Porque aquí Tiene que ir instalada La placa solar Y aquí Van a ir instaladas Las planchas De desatasco No va a ir Nada más En el techo Para evitar El tema del peso Que esta tapa Ya pesa bastante Ahora voy a abrir El techo Y os voy a contar Todo lo que he hecho En la parte Interior El techo ya está abierto Esta es la altura Que me queda O sea Para mí es suficiente Tampoco quería abrir más Porque al final Esta zona Es en la que vas a estar De pie Porque aquí ya tienes la cama Y os voy a contar Ahora un poco El tema De remates interiores El tema De los pistones Y de cómo va a ir la lona Y algún tema más Que no me acaba de gustar Aquí podéis ver La parte interior Toda esta parte Aún Hay que cerrarla ¿Vale? Porque veis Aquí me pasa la mano Aquí ya tengo Una parte del ángulo Hecho Y la parte de la moqueta Atrás Estas piezas Estos remates Van atornillados Aquí voy a poner moqueta También para el tema Condensación Pero van atornillados Porque el día que tengas Que sacar el toldo Pues tú Lo único que haces Es sacar este ángulo Y puedes trabajar Por la parte de dentro ¿Vale? Entonces El tema de los pistones Algo que no me ha gustado Es Tener que remachar Remachar, perdón Los pistones En el panel de fibra ¿Vale? He utilizado Remaches de flor Sí que ha quedado Ha quedado bastante bien Pero Otro tema Que no me gusta Es que el pistón No sé si os dais cuenta Pero es bastante corto ¿Vale? Sí que me da la altura perfecta Pero fijaos En la distancia Que queda del pistón A la parte delantera ¿Vale? El tema del configurador Me lo hacía de esta manera Pero no acabo de entender Por qué no era un pistón Un poco más largo Y a lo mejor Pues venía Un poco más adelante Para soportar Creo mejor Por el peso La verdad es que Me volví bastante loco Con el tema de los pistones Para hacer la instalación Ya veis que aquí me equivoqué Hice unos agujeros de más Porque el pistón Primero me daba unas medidas Para ir más adelante Pero lo que me pasó No, pues que no cerraba Que la carrera del pistón No acababa de cerrar Y se me quedaba el techo abierto Otro tema de los pistones de gas Es que no sé si fue error mío Con el tema del cálculo Pero les falta fuerza ¿Vale? El techo ahora se mantiene bien Pero tú solo que toques un poco para bajar Ya baja Baja enseguida Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo Estos resortes son de 250 newtons Yo creo que habría que meterle Pues 100 newtons más O sea, 350 No sé por qué Si fue error mío del cálculo O por qué no conté bien el peso Pero tengo que añadir Que ahora En la parte de arriba Va a ir la placa solar Y las planchas O sea, ya voy a añadir peso Entonces seguramente Cuando añada estas cosas La tapa no se va a mantener Tengo que poner más gas En los terrosortes Que se puede Tienen que tener más fuerza Y que quede pues Un poco fuerte Fuerte, perdón Y que tú al bajar Pues No con un dedo lo puedes bajar Sino que tengas que hacer Un poquito de fuerza ¿Vale? Entonces Este era un tema Que aún tengo pendiente El tema de la distancia Pues De momento se va a quedar así Porque no quiero hacer más agujeros Y otro tema Que os voy a comentar Que me acabo de dar cuenta hoy Es el siguiente Para poneros en situación Esto es la parte delantera ¿No? Aquí veis el cierre ¿Vale? Entonces Que ya me acabo de dar cuenta Que Esta parte de aquí Se ha resquebrajado ¿Vale? No sé si lo vais a ver Pero veis aquí Que hay una pequeña línea ¿Vale? Se acaba de abrir Y aquí igual No sé si Aquí se ve un poco ¿No? Hay un poco de grieta No es nada estructural Digamos porque esto fue tapado Para Para el tema bonito Y para el tema agua Pero Me acabo de dar cuenta Que esta parte Y la otra De la parte delantera Pues se han abierto un poco Entonces ¿Qué creo? Pues creo que es culpa De los cierres Es decir Ahora Al aplicar la fuerza En la parte delantera Pues esto está sufriendo más Entonces Aquí tengo que hacer algo Que creo que lo voy a hacer Es un tubo de verdad De hierro De 40x40 Por la parte interior ¿Vale? Y que vaya A A Apretado directamente Aquí Donde está fuerte ¿Vale? Donde está El chasis de De la furgo Y de esta manera Esto No ceda para abajo Porque Es la única opción Que encuentro ¿Qué pasa aquí? Que al final Todo el techo ¿Vale? Todo el techo Va sujeto Aparte de la silicona Y del sellado Va sujeto con estas piezas ¿Vale? Hay tres piezas En cada lado ¿Vale? Una aquí Dos Y la tercera está allí Y en el otro lado igual Entonces A ver El techo no se mueve Pero Hay que tener en cuenta Pues que tienen torsiones Lógicamente De momento Es La opción Que me tengo que mirar Para que esta parte Para que este nervio Quede bien sujeto Y con el tema De los cierres Pues La presión No sea tan Digamos Que no tenga tanta torsión ¿Vale? Y ahora El tema de la lona La lona Va a ir directamente Aquí Que ya puse Estas chapas ¿Vale? Están en siliconadas Y todo también Y aquí va a ir Un perfil De 20 La lona va a salir de aquí Y va a ir Aquí En el tubo este Exterior Que digamos Que sería el vierteaguas Pues va a ir aquí La lona ya está Diseñada Ya hemos hecho El plano El dibujado En 3D Y en principio A partir de esta semana Tenemos que fabricarla Si todo va bien Y no hay ningún fallo Creo que en un par de semanas Podemos tener la lona puesta Pero bueno De mientras Lo que voy a hacer es Pues Seguir con los remates interiores Seguir con el tema De la placa solar Y el refuerzo delantero Para el tema De los cierres Así que ya veis que No todo es tan bonito No todo es tan fácil Es un buen dolor de cabeza El tema De este techo Pero Creo que está dando Buen resultado Y Nada más Ya veréis en el próximo vídeo Cómo funciona Cómo he solucionado Algunas cosas Y cómo ha quedado La lona Así que chicos Gracias por estar allí Nos vemos En el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!